Conviví con mi hermana tres días sin saber que mi hermana ya no estaba en este mundo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Resulta que yo me había independizado de mis papás. Mi hermana era mi mejor amiga, el amor de mi vida, por decirlo así. Y mi hermana se quiso venir a vivir conmigo. Ya mi hermana había terminado sus estudios. Mi hermana se tomó ese año como sabático para ingresar a la universidad. En ese año sabático ella salía con sus amigos, con su novio. Mi hermana se comunica conmigo ese viernes temprano y me dice, hermana, me voy de campamento de paseo con mis amigos y mi novio. Yo le dije, bueno, está bien, cuídate. Ella me dice en qué lugar van a estar. Entonces ella me dice, te aviso que para donde yo voy no hay señal, nos vamos a desconectar, entonces para que estés tranquila, ¿sabes con quién voy a estar? Yo le dije, perfecto. Resulta que ese viernes en la noche yo llego a mi casa y yo escucho ruidos en la habitación de ella. Yo dije, esta china no se fue al fin de paseo. Yo voy, me baño, me cambio, bajo con mi pijama, llego a la sala y yo la veo allá sentada en el comedor. Yo la miré y le dije, hola, mi amor, al fin no te fuiste con ellos. Ella me dijo no. Ella me contestó, me dijo no. Yo le dije, ah, bueno, mi amor, ¿ya comiste? Me dijo sí. Yo me volteé a hacer los huevos que me estaba haciendo de mi comida y cuando volteé a mirar, ella ya no estaba en el comedor. Yo dije, tal vez ya se fue a dormir, mínimo peleó con el novio, porque mi hermana estaba muy, o sea, fue cortante. Entonces yo dije, mínimo peleó con el novio y está en sus días, la voy a dejar quieta. Me hice mi comida y fui, me acosté a dormir. Al otro día en la mañana yo me levanté, yo paso por la habitación de ella porque siempre lo hacía, yo siempre antes de mí en mi trabajo pasaba por el cuarto de ella y la miraba. Yo paso por la habitación de ella, me quedo mirándola y yo vi a mi hermana ahí acostada. Yo vi el bulto en la cama. Yo me fui. Le dejé hasta una nota donde le decía que yo le había dejado un banano picado, que se preparara unos quelitos y que ya estaba el banano listo en la nevera. Yo llegué en la noche del trabajo, yo no la llamé en todo el día, yo ese día me ocupé muchísimo, eso ya fue el día sábado, yo me ocupé bastante, no la llamé. Yo en mi trabajo el día sábado trabajaba solamente hasta las 2 de la tarde, entonces estaba bastante movida. Yo no la llamé ese día, me fui a visitar a mis papás porque mi mamita estaba malita. Hablé con mi mamá, mi mamá le preguntó, mami está en la casa, está como peleando con el novio, está de un ambiente feíto. Mi mamá me dijo, bueno mi amor, si quiere puede venir en la noche a comer. Yo le dije, bueno, está bien. Llegué a la casa como a las 5 de la tarde, yo la escuché a ella en su habitación. Yo volví y la escuché a ella ya. Yo la escucho allá en su habitación y yo le digo a ella, hola princesa, ya llegué. Y ella me dice, hola hermana. Yo le dije, princesa, ¿estás peleando con tu novio? Y ella me dice, no. O sea, es que ella me contestaba, créame. Yo le digo que si vamos a comer esta noche donde mi mamá, ella ya no me respondió más. Yo dije, esa china está como rara. Yo llamé a mi mamá, le dije, mami, la verdad, mi hermana está como rara, está como, mejor no vamos a ir a comer, no la voy a presionar. Yo ya le pregunté si está peleando con el novio, me dijo que no, pero se la pasa en su habitación y no sale. Usted sabe que ella es así porque mi hermana era así. Mi hermana cuando tenía un problema, ella se encerraba en su cuarto. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mi amor, díjela ya quieta. Yo me pedí una comida, una hamburguesa. Yo me la pedí, yo me senté a comerme mi hamburguesa. Yo le pregunté a ella, ¿te pido algo de comida? Y ella me contestó, no. O sea, es que es algo que yo no lo puedo creer. Yo entonces me pedí mi hamburguesa, me la comí, fui y me acosté. Cuando yo iba hacia mi cuarto, yo paso por el cuarto allá, pero ella tenía la habitación, estaba la puerta cerrada. O sea, como yo la había visto en la mañana, entre abierta y entre cerrada, pero pues ella no estaba en la cama. Y yo le dije, señorita, necesito que mañana sí o sí usted se me ponga las pilas porque vamos a ir a visitar a mis papás. Yo no sé usted qué tenga, yo no sé esa pataleta, ese show que usted me está haciendo, pero yo no tengo la culpa si usted está peleando con su novio. Mañana vamos a ir a ver a mis papás. Hoy dejamos a mi mamá con la comida porque estoy respetando, no sé usted qué tenga, pero nosotros no tenemos la culpa de las peleas suyas. Así que si se le estallaron los sparkis, conmigo no es. Y me fui para mi habitación y me acosté. Yo empecé a sentir un frío, pero un frío gigante. Cuando yo me levanto el domingo en la mañana, yo recibo una llamada del novio de ella. Cuando yo vi el celular que era el novio de ella, yo dije, están peleando, mínimo el muchacho quiere hablar conmigo. Yo renegué la llamada, me paré, pasé por la habitación y la vi sentada, ella en la cama, así. Ella estaba... No. 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 Gracias por ver el video.